En este día tan especial queremos dar gracias a Dios porque nos permite tener la esperanza para considerar en esta fecha un encuentro de nosotros con nosotros mismos en el futuro a través de los seres que ya se han adelantado y que gozan de la alegría y de la paz de sentirse plenamente recibidos por el Señor. Este es un testimonio de amor, no sólo del amor que nosotros tenemos, sino del que hemos recibido. Todos ellos, en su vida, hicieron lo posible para que nosotros pudiéramos gozar de la alegría y de la paz. Y aquí estamos poniendo nuestras ofrendas y nuestro recuerdo, nuestro corazón entero para agradecerle a Dios por la dicha de haber recibido a través de ellos tantos bienes. En primer lugar, de nuestros padres, Eufrasia Ocampo Reséndiz y Marcos Camacho Camacho, Rodolfo Sirineo Guzmán Ramos. De nuestros hermanos que se han adelantado, como Ángel, Teresita, María, Cristina, Juan y Roberto. De nuestros abuelos, Jesús Cándido, María de Jesús, Paulín Sánchez y María García, Teodomiro Moreno y Josefita Sánchez, Gerardo Ocampo, Delvisa Reséndiz, Paulino y Saturnina. También agradecemos a Dios por todos nuestros tíos y por todos nuestros familiares, primos, sobrinos. Recordamos con especial cariño a nuestros maestros, como Avelino Mejía, Javier Ibarra, Arturo Chávez, Jesús González, Manuel Villarreal y Charlie Toral. Y también recordamos a todas aquellas almas benditas del santo purgatorio, que murieron solos en el abandono, en la tristeza, que nunca fueron reconocidos, reclamados o encontrados, los que murieron en las guerras, en los operativos, en los desastres naturales. Compartimos para ellos lo mejor de nuestra vida, a través de las bebidas, las comidas, los adornos y las flores. Todas estas cosas son aquellas que Dios nos ha dado para encontrar la satisfacción temporal y que hoy compartimos con mucho afecto. Es un testimonio de cariño hacia los seres que nos dieron todo su cariño.